En Cunduacán, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal Ramo 33, logramos dotar de agua potable a comunidades que durante muchos años habían padecido la escasez del vital líquido. Por ello apoyamos a la Colonia Nueva Salamanca, Ranchería Río Seco Primera Sección, Ejido Reforma, Colonia Burócratas, Poblado Cucuyulapa y el Poblado Libertad, beneficiando a un total de 2.058 personas equivalente a 429 hogares con una inversión de 2.718.587 pesos con 35 centavos. Habitantes del Poblado de Cucuyulapa, le damos las gracias a nuestro señor presidente por el apoyo que nos brindó en la ampliación del agua potable. Sabemos que es muy importante para nuestra vida diaria. Gracias Teófilo por este apoyo tan importante que nos ha dado. Con voluntad, hacemos el cambio.